El periodismo toda la vida se valió de datos para contar. Datos desde si el día era soleado, eso es un dato, desde si un gobernante firmó un artículo, eso es un dato. El tema que tenemos desde la incorporación de la tecnología o estos nuevos modelos de tecnología es que tenemos la posibilidad de acceder en mucho menos tiempo a una mayor cantidad de datos. Porque muchos de ellos están online, muchos no, pero hay muchos que están online disponibles, abiertos, datos abiertos, que ONG, universidades, organismos internacionales, algunos gobiernos incluso ponen a disposición. Entonces ahora es mejor trabajar con datos porque te da historias más fuertes, con más alcance, digamos, en más países y en menos tiempo. En este con datos he estado involucrado en dos temas. Uno que tiene que ver sobre la apertura y uso de datos desde las instituciones y cuál es el rol de la sociedad civil ahí. Y también en periodismo de datos. Lo más interesante del rol de las instituciones en la apertura de datos ha sido que muchas veces pensamos solamente el gobierno. Pero en muchos de los procesos latinoamericanos, grupos de tecnología y de sociedad civil, como el caso mexicano, hemos impulsado no solamente las reglamentaciones y los portales y muchas de las actividades de apertura de datos, sino que también el, justamente, movimiento político para que estos gobiernos asuman que deben estar abriendo datos de una manera normal y cotidiana. En el periodismo, la entrada y uso de datos está cambiando mucho de las disciplinas y de la forma de hacer periodismo. Vemos que estamos recabando información, estamos analizándola profundamente, estamos utilizándola para narrar y contar historias. Un evento como este, Abrelatan, donde nos encontramos periodistas, gente de gobierno que está trabajando con datos abiertos, organizaciones de la sociedad civil, universidades. Es buenísimo, primero, porque nos conocemos, sendemos puentes entre rubros o gente que por ahí no se suele frecuentar. Y esto es tremendo porque por ahí hay una ONG que tiene un montón de datos que a mí me sirven para contar historias y yo no lo sé. Vengo acá, conozco a todo el mundo, uno se encuentra, sabe qué cosas hay en la región, qué datos hay disponibles. Este año Colombia ha sido muy importante por dos razones. Vemos una explosión de diferentes grupos, de todas las nacionalidades del continente, participando, reflexionando y llevando sus propuestas de proyectos sobre uso y apertura de datos. Pero lo más importante hoy en día es que esa comunidad tiene mucha más presencia colombiana. Antes eran pocos los proyectos, eran pocos las personas y el gobierno muchas veces no estaba en una discusión tan continental como lo está ahora. Así que, muy bien por Colombia.